Hoy soy un flojo barrilete abandonado por el viento Necesito remontar un croupier de mala suerte con barajas descartables que se acaban de acabar Marioneta con los hilos enredados voy cayendo en cualquier lado no me puedo levantar Dame una mano para ver si hago pie creo que no saldré solo esta vez Clara, ¿dónde estás? Clara, entre tantas teorías Remontar, cubrirla, caralón que pongo en contra, marioneta enredada, me rompo si soy de grita Que un día me ilumines con tu gracia marginándome a eterna claridad Y si pierdo la cabeza no reprimas mis ideas como han de venir se van No imagino juntos nuestras vidas pero tan feliz sería si es que hoy me acompañas Clara, ¿dónde estás? ah, 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 ah olarak Clara, ¿dónde estás? Clara, ¿dónde estás? Clara, entre tantas teorías Clara, ¿dónde estás? Clara, te necesito, te necesito, te necesito Clara, te necesito, te necesito